MÚSICA 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 Sibin le contó que su hermana había sufrido un accidente. Dice que fue un accidente. Es decir, yo me estoy refiriendo al incendio. ¿Bajar? ¿He dicho bajar? Me he confundido y he dicho bajar. ¡Sal de nuestras vidas! ¡Déjanos en paz! ¡Deja en paz a los niños! ¡Deja en paz a bajar! Ha dicho que tuvieron un accidente como algo repentino. Pero murieron en el fuego, ¿verdad? ¿No fue así? No sé cómo lo he dicho. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quieres que me dé otro infarto y me muera? MÚSICA 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 La Paz 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 La Paz